¿Está bien? ¡Está bien! ¡Héctor! ¡Yo! ¡Yo! ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy contento! ¡Estoy muy contento de ganarle esta victoria! ¡Se la dedico a Dios! ¡Que es el que me pone seguro todos los días para entrenar! ¡Y a mi equipo! ¡A Maestro! ¡A Connors y Betas! ¡A Jason! ¡A Griffith! ¡A este grupo! ¡Me quiere contarlo con mucho cariño! ¡Y pueden ser a confianza en mí! ¡Esta ventana se la dedico a Dios! ¡Y aos! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Ey 3, 3, 3! ¡Woohoo! ¡File Mike! ¡Dude! ¡Monoces al final porque es cierto lo hará!